¡Hola panditos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y como pudieron ver en el título de Omster, reaccionando a vos. Con este tema, melancolía, producido por Gustavo Santa Olaya, no sé quién es, perdón, perdón, no me maten. Eh, veamos. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante, no esperaba un tema así de voz. Muy bueno el ritmo, eh. Te cago que no entiende nadie más. Vos ya tendrás encargo con que fuego te sepa. ¡Cumbia! ¡Esta cumbia! ¡Mezclado con algo más, loco! ¡No! ¿What? Nunca imaginé un tema, no, no. Melancolía a esta soledad, ¿no? ¡Wow! Literal, me sorprendió. Que voz es así. Yo no puedo creer las palabras que está utilizando. No, voz es muy filosófico en sus vídeos y eso realmente es increíble. Curándole el empacho. Ok, está como que muy argentino el vídeo, eh. Fascinante. ¡Wow! Tremendas las barras. Muy cierto, loco. Es brutal esto. Los carnavales. Me mata porque este vídeo son costumbres muy argentinas. Ahí el micro con la hinchada. No, no, me trajo muchos recuerdos a cuando ganamos la copa. Todos al obelisco, ahí no. El charango, ¿no? No, no, es una locura. Me importa que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo de su avería. Recordás a mano amiga que sirve de avería, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral. Te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te van a olvidar el miedo a la pesada soledad. No, no, es muy pegadizo Esteban, me fascina O sea, vivo con melancolía Pero al mismo tiempo la música es muy alegre ¿Qué carajo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy no! Hace tiempo nuestros sueños tienen precios de alquiler Una de las frases que ha dicho que literal es muy cierto Me ha encantado este video Una producción increíble, fascinante, maravillosa, impecable Realmente video que trae voz Video que explota, que es una bomba Que es, no, no, es una fucking locura Me ha encantado, no tengo más nada que decir, chicos Sinceramente, estas costumbres argentinas Wow, loco Costa, gracias Amamos Argentina Amo Argentina, mejor dicho Porque soy Argentina, obvio Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutarla bien Bye ¡Suscríbete al canal!